¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedore y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, estamos aquí un día más con League of Legends y hoy os traigo, bueno, pues el nuevo mapa de Aram. Como sabéis, he actualizado el mapa y ahora, pues además de las mejoras visuales que he introducido, pues hay nuevos ítems y, digamos, nuevas formas de juego que espero que esto sea un pequeño avance, digamos, para que dentro de poco existan las posibles que habla todo el mundo de esas ranked o clasificatorias que puede haber en Aram, que eso estaría bastante guay porque es un tipo de modo, o bueno, es un modo de juego bastante divertido, más que, digamos, del normal, son partidas incluso más cortas. O sea que si hubiera una clasificación en Aram, seguramente habría mucha gente jugando ese tipo de ranked con quizás sus recompensas adicionales, quién sabe, no lo sé. Pero bueno, traigo esto que me dijisteis en algún vídeo pasado, me dijisteis que trajera, además de yo comentando ciertas partidas, yo jugando alguna partida y, bueno, pues me meto en una... en una Aram, así que, bueno, pues ahora empezamos. ¡Vamos allá! Nuevo mapa de Aram, como veis, ha habido modificaciones, las torretas han cambiado o mejoras visuales sobre todo, los arbustos también han cambiado y, bueno, pues además vamos a tener la oportunidad de jugar contra Piki, que es el nuevo personaje que ha salido en el LoL. Así que, bueno, vamos a empezar dándole cañita a esta gente. De momento vamos a comprar y nos vamos a enfrentar a ellos. Además, como veis, han cambiado la voz del personaje, han puesto a Piki, ¿vale? Ahí, déjate, me cago nada más, no voy a llegar, no voy a estar, no voy a estar, plaseado, plaseado, yo estoy aquí, yo estoy aquí, eh, fuera, 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 fuera. Cuidado al stun de Annie, cuidado al stun de Annie. Vale, vale, vamos a dar de comer al bichito, como veis el bichito también ha cambiado, ahora es una cosa bastante fea. Este es Piki, ¿no? Sí, fijaros en Piki. Bueno, dicen que es como un... Vamos a darle caña un poquito. Uy, tiene un escudo el tío. Tiene un escudo, déjate, vamos, dale, dale, chavala, dale. A ver, a ver, que van a matar a Mini Fortuner, no puede ser. Me va a shuner, uh, baby. Menos mal que me quedan posiciones. Bueno, va, este es malo, de momento son un poco malillos, eh, no, así que guay, de momento guay. ¡Primera sangre! ¡Vamos! Mmm, ese das, ese das. Ese das defensivo acá al tirar el Grave, me estoy cambiando sin manada, tío. Me estoy dando un poquito de manada, no se va a meter. Va a ser un team fight bastante difícil, eh. Porque, eh, bueno, eh, oh, mira como muere. Ha muerto un enemigo. Pues mira, de momento no, no ha sumido ya, eh. ¡Oh, y nos llevamos a Sist! Por ese veneno de Cassio PIA. Vamos, chavales. Bueno, de momento, muy bien, 0-3. Lo malo de la misión, porque con este nuevo mapa de Arami y con Pixi han traído nueva... ¡Madre! Es como un gancho, es como un gancho de Blitzkrab. Vamos a irnos la, eh, a hacer un veneno para cerrarlos allí. Ok, yo no puedo pegar a la torre, yo sí, pero no puedo porque nos va a meter ni de broma. Vale, de momento hemos pulsado un poquito a la torre, no lo hemos pegado mucho. Habría que haberle pegado quizás un pelín más. Ahí me dio el golpe. A ver si sacamos ulti en breve. Vamos a pillar la vida. Sí, ahí pinga es Wayne. ¿Por qué? Como veis han cambiado la vida. Ya no solo se la lleva una persona, sino que es como una redención y le salta a todo el mundo. Cuidado porque aquí está Annie. Ahí está, ahí. Vale, a ver si Amunun decide meterse ahí en plan... Eh, ¿qué pasa, hermano? Pero no, no se la va a meter. Vale, de momento están tirando habilidades bastante normales. No, tampoco eso. Cuidado con Annie, el stun de Annie. Vale, ahí he cerrado el veneno. Madre mía, qué bien. Madre mía, cómo mola. ¿Cómo han cambiado la voz? ¡Ay, qué daño me ha hecho, no? ¡Madre mía, el piki! ¡Cómo me ha pillado! No te preocupes. Vale, vale. Bueno, no hemos sacado kill, pero bueno, de momento no vamos mal. Eh, hemos comprado la vara de las edades porque como sabéis que se opea necesita bastante sustain de maná. Así que de momento, bueno, pues vamos bien. A ver si, eh, qué va a comparar Amunun. Vale, eso es, eh, Amunun va con el ítem normal. Esa redención, además de pillarle a ellos, a nosotros también nos afecta. Es decir, toda la gente que lo utilice lo va a llevar. ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Qué bien ha entrado Amunun y qué bien Aisha! ¡Madre mía! ¿Ya se ha tirado curar a mí? Pero se está apurado. Vale, a ver si cogemos nivel 6. Si empezamos a turnar un poquito más, eh. ¡Vamos, vamos! ¡A repartir un poquito de chichote! ¡Oh! ¡Racha de asesinatos de Miss Fortune! ¡Y nos hemos llevado a Diana! ¡Sí señor! ¡Madre mía! El piki ese pega demasiado. Ahí hemos metido veneno. ¿Dónde está el piki? ¿Ha desaparecido? Ha tirado ulti, ¿no? O sea, que ahora en teoría puede aparecer detrás de muchas personas. ¿O cómo va esto? No, no sé. Ha tirado ultimate el piki, pero no sabemos dónde está, la verdad. Vale, tiramos un menino. Ahí está piki. Madre mía, cómo lo han enganchado. Amunun, ahí un poquito de protección, colega. Vale, ya protejo yo. Vale. De momento vamos bien. El problema va a ser la Annie. Vale, ahí vamos. Vale, nada. ¡Oh! Cómo me ha pillado ahí. Sí, sí está flotando a la deriva. Sí, es que a mumuera no se ha metido. Vale. Miss Fortune, cojo la vida. Mova Miss Fortune, 3-0-4. Vale, lo bueno que tenemos es Miss Fortune, que va a ser bastante open. Vamos a ver si podemos trabajar un poquito ahí el daño de los minions. Y no llevarnos mucho. Vale, de momento. Annie me va a suger así. Pero bueno, tampoco me ha afectado mucho. Y encima es si se va a ir a su casa. No quiero tener que flashear. Vale, no. Nada, de hecho falta flashear. Ahí vamos a cerrar un poquito la salida de Grace. Cuidado con Diana, que cuando me mete la bubola lo tiene más veces. Vamos a ver si puedo meter la bola. No, cuidado con esa bomba que va a explotar. Vale, de momento vamos guay. 2-1. ¿Este quién es? Diana, cuidado con Diana, que como digo parece mentira. Pero tiene bastante más daño del que parece. Y sobre todo cuidado con Diana. O sea, con Lissandra que puede entrar. Ahí vamos a intentar esquivar. Mira, aquí puede entrar. Nada, no tiene ultimate. Así que... ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Oh, muerto! Ah, murió, murió, murió. La tira ultimate. Ultimate de Syndra. Para acabar con la vida de Diana, amigos míos. Vale, vamos a seguir avanzando. A ver dónde está. Vale, ahí está Annie. Hay que tener cuidado con el Piki este. Vamos a ver si... No, no la vamos a envenenar. ¡Eh, vida, 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 vida. Y qué bien eso de la redención, tío. Tenemos un flash bastante grotesco. A ver que no lo llevemos. No, no, no se va a hacer nada. Vale, tampoco me ha hecho nada. O sea que empieza... Tiene bastante daño, pero luego no te... Tampoco te pega en exceso. A ver, ¿se meterá? No, porque yo creo que no merece la pena. Cuando hagan un entorado a lo mejor sí. Vale, de momento. Mira, tengo metido la pelotilla, pero no debería meternos ahí. Vamos a ir bajando los minions porque queremos... Yo creo que pusear mejor un poquito. Y nos vamos a guardar ese flash. Mira que bien les han pillado. Madre mía, ya han tirado el cooldown. A ver si podemos envenenar ahí alisando un poquito. Sí, no creo que entre. No, aunque debe tener el cooldown del ultimate en breve. Yo no tengo maestría. Y mi fortuna se ha dado maestría máxima. Yo todavía no tengo maestría. La verdad... La verdad es que el mapa de la mola. Creo que además le han aumentado el rango a las torres. Creo. Vale, ha fallado. Ha fallado a mí. ¿Que me ha dado la torre? ¡No! Me ha dado la torre. Me ha llevado una de las grandes. Ya veis si me la ha llevado. Me la he comido. Pero como les estoy ni a todos con la ultimate. Vale, ya podemos comprar esto. Creo que está bastante bien. Sobre todo para subir la lágrima. Y luego adquirí el escudo. Y como veis, no sé si se ha quedado itens nuevos. Que se vuelve fantasmal durante 10 segundos. Es una habilidad muy parecida a la de... La de Caín. Que puedes desaparecer. Y meterte por aquí por fuera del muro. Y eso la verdad es que está muy, muy guay. Y luego también tenemos esta. Que es letalidad. Y marca tu ubicación. Es decir, que pones la bandera. Y que en 4 segundos vuelves a la misma ubicación. Estamos bien. ¿Verdad? No sé, te puedes meter un teamfight. Es verdad que son 4 segundos. Pero hace mucho daño potencial. Qué bien, qué bien, qué bien. Las ha pillado. Vale. A ver lo que habría que hacer. Aquí. Vamos a ver si matamos al oso de Ani. Vale. Creo que hemos zoneado bastante bien. Sí, creo que sí. Esta es Diana. Me ha dado, pero no me tenía que haber dado. La verdad. Porque no ha hecho nada para darme. ¿Cómo vamos de gente allí? Vale. Ahí está Diana. Que no sé si tendrá el... Vale. Uno menos. Y por aquí está Diana. Vale. De momento muy bien. 7-15. Vamos 2-8. Y verdad que tampoco es que seamos... ¡Una vez, dale! No tiene ultimate. No, Mumu. No, le queda poco. Aquí no hay nadie. Sí, aquí está el idioma. ¡Para mí! ¡Para mí! Y ahora lo bueno que tiene... Que se va curando. Vale. ¡Para mí, tío! Si tenías que haber metido, tío. Vamos a curarnos. Eso es lo que me gusta ver. Perfecto. Y ahora a ver si podemos jugar con un poquito de estrategia. Metiéndonos por aquí. No sé si tiene ultimate. Nada, me voy a saber meter. ¡Vamos, piki! ¡Vamos, piki! ¡Piki, piki, piki, piki! Demasiado piki, 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 piki. ¡Imparable, Aiza! Aiza es mi churri, chavales. Y va imparable la tía. Y esto es que estáis ahí por algún motivo. En plan, escondidos de algo. ¿Cómo va, Isa? ¡5-0-9! ¡Qué cabrona! Encima... Vale. Bueno, el problema es que si peas hasta dentro de un rato... ¿Tienes R? Vale. Tengo R. A ver si intenta atacarme. Sí, está esperando para tirar la Q. Vale. Cuidado, va a ir. No he notado a nadie, amigo. No, el piki este mola, ¿eh? No está mal. ¡Ah! Muy guay, tenías que haber metido la bola. Tío, ve tanque. No vayas así. Vale la ciudad, ya he hecho. Vamos, ahora sí. Vale. Ahora no tenemos que... ¡Adiós! ¡Adiós! Me la he comido ahí. Me la he llevado bien. Vale. En 5 segundos tengo flash y me la voy a poder meter. No, no se va a meter. Tiramos, corre. Tiramos, corre. No vale. Como la han matado, le pego. Menos mal. Me he llevado un buen leñazo de torre, ¿no? Por lo que veo, sí. Vale. Necesito un poquito de... Ah, vale, que voy a pillar. Vale. Tenemos Viduchi. Vale. Vaya bajada de FPS que se acaba de pegar. ¡Qué buena! ¡Vamos, que vas a casa! Me la voy a llevar, pero bien, ¿no? No. ¡Se acabó! ¿Quién ha muerto? Miss Fortune. Ah, ha matado a Miss Fortune. Oh, my God. No. Vale. No, 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 no. ¡Tiene el Paracassiopea! Otra que se va para casa. Se acabó. Ahora lo malo es que tiene veneno mío y no puedo entrarla. Ya se la ha pasado el veneno, ¿no? Sí. ¿No se va a morir? No, no va a morir. Mientras que el veneno muere. ¡Murió! ¡Y se piro! Vale, de momento vamos muy bien, ¿eh? Vale. Tiramos inhibidor. Vale. La verdad es que el Piki está bastante guay. Pero es verdad que quizás en Aram tampoco esté muy bien pensado para Aram. No, no sé. Madre mía, yo me he morido un buen rato, ¿eh? Vale, a ver. Para la misión de Aram no creo, ¿no? Sí, adelante, adelante. Vamos a comer un poquito de daño, Piki. Madre mía. Vale, ahora sí se ha muerto. Dios, como le he fallado, tú. Vale, vamos en racha de asesinatos, ¿no? Ah, no. Los Wayne van en racha de asesinatos, hombre. Vale, va, va, va. Tienes tú, tienes tú. Ayúdame, ayúdame, botones. Ahí está. Imparable. Gua, no lo he pillado. Se ha llevado una de las buenas. No va a tirar ulti, no va a tirar ulti. Madre mía, el Piki. Está mal el Piki. Sorpresa. Ah, es muerto. Vale. De 2.6. Vamos a pillar el Rekly porque viene muy bien, porque les va a funar bastante. Está bien el Piki, sobre todo por la ulti. Pega un daño tremendo con la ulti. Está muy, muy bien. No sé cómo va, 6-8. No lleva ningún minion. Pero está bastante bien el Piki, la verdad. Sobre todo el gancho ese que nos recuerda un poco al gancho de Blitz. Me parece que está muy, muy bien. Lo malo, que es verdad que seguramente será bastante vulnerable. Es como un asesino, ¿no? Lo que pasa, y yo creo que está un poco pensado. No sé si Gwen muere. No. Sí, va muy bien. No, porque Annie es malísima. Vale. Dale a los a mis fortunes que si no te quema. ¿Nos recuerda? Bueno, sí. Un poco asesino, un poco tipo Z, tipo así. Yo creo que está bastante pensado para jungla. Todo el gancho ese me parece milagroso. Fíjate el daño que tiene el tío. Madre mía. No me quedé en borracha a la cabeza. Madre mía. En breve, ten el flash. Ha muerto un aliado. Tu amigo está flotando a la deriva. Adiós, amiga. Has matado a un enemigo. Adiós, amiga. Vale, me estoy comiendo daño de torre. A ver si he contado algo. Hasta luego, piki. Hasta luego, piki, piki, piki. Tu equipo ha hundido una barra. ¡No! Vale. Buenísima mi fortuna. Vale, pues parece que... Tu equipo ha destruido una torreta. Has matado... Oh, veneno easy. Vale. Pues nada. Oh, estoy muertísimo. ¡No! I'm alive, man. ¡Uh! Me ha quedado un truque. Vale, vamos a acabar. GG. Y como siempre, report Diana. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado la primera victoria de Aram. Toma ya. Vamos a hablar un poquito. Aram, recordad que si os gusta este tipo de vídeos, jugando así, partidas, jugando un poquito nosotros. Y sobre todo, que lo vayamos a hacer en los directos. Recordad que en la parte de abajo, en la biografía, he puesto ya mi canal de Twitch, donde probablemente empezaré a hacer directos de League of Legends, si os gusta este tipo de vídeos. Por supuesto, mezclándolo con Marvel. Así que bueno, pues si os ha gustado este vídeo, o este juego, o este vídeo viéndome jugar, recordad apoyarlo con un buen like. Además, por aquí por la pantalla, como siempre, vais a tener un botón donde vais a poder suscribiros al canal, que como sabéis, hace muchísima ilusión. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartid si os ha gustado. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!